La bienvenida que nos han dado, creo que he tenido la bienvenida más acogedora que he tenido en mi vida. Cartagena es una ciudad maravillosa y lo de anoche fue espectacular, creo que nunca había visto nada igual. Presidente Rousseff, yo sé que usted es una demócrata y que usted es una héroe en su país, pero quiero felicitarla simplemente por sobrepasar al Reino Unido como la sexta economía más grande del mundo. Y no puedo imaginarme cómo sería si Argentina hiciera eso. Y no estoy hablando de fútbol. Bueno, de todas maneras, quiero empezar, tenemos muy poco tiempo, yo sé que ustedes ya saben la regla de básquetbol, ustedes ahora, ustedes son los que controlan el balón todo el tiempo. Y bueno, pero quiero ir nuevamente al presidente Santos, quiero agradecerle por este honor de estar aquí. Yo me imagino que hay algunos problemas en América, casi el 10% de nuestro electorado va a ser español, somos uno de los países que más hispanohablantes a parte de México, tenemos dos idiomas, hay mucha gente que son hispanohablantes, tú tienes la oportunidad de estar sentado al lado del presidente Obama, quiere preguntarle acerca de cómo Estados Unidos puede ayudar a su país en el combate contra las drogas, en la lucha contra las drogas. ¿No tiene una pregunta un poco más fácil? Ok, ¿cómo podemos mejorar las relaciones norte-sur? Lo que nosotros estamos diciendo es sencillamente lo siguiente, el presidente Obama, Colombia ha sido tal vez el país que más ha sufrido de todos los países del planeta en esta lucha contra las drogas, el narcotráfico, en esta guerra contra las drogas, una guerra que fue declarada por el presidente Nixon en el año 71, pero que viene de tiempo atrás, inclusive la famosa convención del opio en el año 2012, y venimos luchando y venimos siendo exitosos gracias, entre otras cosas, a la ayuda de los Estados Unidos. El Plan Colombia es tal vez la iniciativa bipartidista aprobada en el Congreso de los Estados Unidos de política exterior más exitosa en la historia reciente de los Estados Unidos. Y eso es algo que nosotros aquí en Colombia agradecemos enormemente. Yo me acuerdo que aquí en Cartagena, yo era ministro de Hacienda cuando vino el presidente Clinton a lanzar el Plan Colombia, estábamos a punto de ser un Estado fallido, a ser declarado Estado fallido. Hoy, la situación es totalmente distinta, entre otras cosas, gracias al Plan Colombia, que era una forma de ayudarnos a luchar contra el narcotráfico y el poder de las mafias. Y hemos sido relativamente exitosos. Logramos aprender a pelear contra cada eslabón de la cadena del narcotráfico, desde el cultivo, los laboratorios, la interdicción, los activos de los narcotraficantes para quitárselos, el lavado de dinero, el sistema judicial, todo lo hemos ido mejorando, a tal punto que hoy estamos ofreciéndole ese tipo de ayuda a otros países que no tienen esas capacidades. O sea, nosotros podemos decir con todos los indicadores que hemos sido relativamente exitosos. Sin embargo, sabemos que nuestro éxito ha generado problemas en otros países, el famoso balloon effect, el efecto de la bomba de agua que uno espicha de un lado y sale en el otro. Y a veces pedaleamos y pedaleamos y pedaleamos y nos sentimos como que estamos en una bicicleta estática. Entonces, creo que ha llegado el momento simplemente, simplemente de analizar si lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer. O si podemos de pronto encontrar una alternativa que sea más efectiva y menos costosa para la sociedad en general. Este es un tema con una altísima sensibilidad política. Nuevamente hablando de encuestas, si uno hace una encuesta en cualquier país y pregunta si las drogas se deben legalizar, la gente le va a decir inmediatamente que no. Las mamás de los niños que ven que están de pronto fumando marihuana o consumiendo cocaína van a decir por ningún motivo. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos la obligación de ver si estamos haciendo lo mejor que podemos hacer o si hay alternativas que puedan ser más eficaces. Desde un extremo puede ser meter a todos los consumidores a la cárcel. El otro extremo es la legalización. En el intermedio puede haber políticas más prácticas. Por ejemplo, despenalizar el consumo pero concentrar todos los esfuerzos en la interdicción, en el tráfico. No sabemos qué hacer con los cultivos. Pero nada de eso se puede hacer si no tenemos verdadera información objetiva, técnica, analizada por expertos, expertos en salud pública, expertos en la lucha contra el crimen organizado, expertos en desarrollo alternativo. Porque todas las discusiones, por lo menos las que yo he asistido en los últimos años, tienen un tremendo factor emotivo por la sensibilidad política del tema. Entonces, lo único que yo estoy diciendo es sin bajar la guardia, porque en el caso colombiano no podemos bajar la guardia porque para nosotros esto es un tema de seguridad nacional, porque el narcotráfico es lo que alimenta todos los grupos violentos en este país. No vamos a bajar la guardia, pero sí creo que tenemos la obligación como mundo, no como país, como mundo, de analizar si lo que estamos haciendo es lo mejor que se puede. De pronto llegamos a la conclusión de que dentro de muchos males este es el mal menor y seguimos haciendo. Pero de pronto, con un análisis objetivo, riguroso, podemos llegar a otra conclusión. Eso es lo único que estamos haciendo. Bueno, esta es una conversación que yo he tenido con el presidente Santos y con otros. Al mismo tiempo que la economía mundial se está integrando, desafortunadamente también el narcotráfico se ha integrado. Y no podemos observar el tema de la oferta en Latinoamérica, la oferta de drogas, sino vemos también el tema de la demanda que existe en los Estados Unidos. Así que ya sea que trabajemos con el presidente Santos o que estemos apoyando el trabajo valeroso que está realizando el presidente Calderón en México. Yo, personalmente, en mi gobierno, estoy asesorándome de que el pueblo estadounidense entienda que el costo que le cobra, el precio que le cobra el narcotráfico a Latinoamérica y al Caribe es enorme y está socavando la capacidad que tienen esos países de proteger sus ciudadanos. Está diluyendo y corrompiendo las instituciones en maneras que afectan a todos. Y es por eso que nosotros hemos invertido, Chris, cerca de 30 mil millones de dólares en programas de prevención, programas de tratamiento, observando el tema de las drogas, no solamente desde una perspectiva de actividad policial y procuración de justicia, pero también desde una perspectiva de salud pública. Y por eso estamos trabajando, cooperando con países como México, no solamente en las drogas que están yendo del sur al norte, sino también del efectivo y las armas que están yendo del norte al sur. Y es por eso que hemos seguido invirtiendo en programas como el Plan Colombia, pero ahora también estamos trabajando con Colombia, dadas sus mejores prácticas en temas como seguridad ciudadana. Y estamos logrando que no solamente los Estados Unidos, sino también Colombia, proporcionen asistencia técnica y capacitación a países de toda la región, tratando de identificar maneras en que se pueda duplicar el éxito que se ha visto en Colombia. Así que nosotros estamos conscientes de nuestra responsabilidad en este tema. Y creo que es completamente legítimo entablar una conversación sobre si las leyes que existen ahora en vigor son leyes que quizá estén causando más daño que beneficio en algunos campos. Mi postura personal y la postura de mi gobierno es que la legalización no es la respuesta. Y de hecho, si uno considera cómo esto ocurriría en la práctica, veríamos que habría un comercio masivo de drogas en que dominaría muchos países, si no existen límites sobre su operación. Y esto podría ser más dañino incluso que las condiciones que existen en este momento. Sin embargo, yo creo firmemente en que hay que observar las pruebas, hay que tener un debate y a fin de cuentas me parece que lo que vamos a descubrir, que la manera que debemos de resolver este problema es tanto en los Estados Unidos, nosotros abordando el problema de la demanda de manera significativa, también tendrá que ver con el fortalecimiento de las instituciones en cada uno de nuestros países. Usted dijo que lo que está en la mente de todos en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia o Jamaica, es ¿puedo yo encontrar un empleo que me permita sustentar a mi familia, que me permita darle oportunidades a mis hijos y que me permita sentirme seguro? Y vemos que en aquellas sociedades en donde hay instituciones fuertes, en donde hay una fuerte inversión en las empresas, donde hay un Estado de derecho fuerte, donde existe una infraestructura policial y de procuración de justicia que funciona, y donde existe una economía en crecimiento, podemos ver que ese país con esas condiciones será como un cuerpo fuerte, con mayor nivel de inmunidad. Esto en contraste a los países que son más débiles o están enfermos, por decirlo así, en donde los jóvenes consideran que el narcotráfico es la mejor oportunidad que tienen porque no tienen la capacitación para trabajar en Google o en Pepsi o para empezar su propia pequeña empresa. Y es, por tanto, importante que miremos el tema de las drogas en el conjunto de todos los temas que implique, estemos observando las instituciones que fortalecen un país y que ayuda a que la gente salga de la pobreza, entonces no podremos resolver el problema. El tema de las drogas en esta región es una causa, pero también en algunos sentidos es un síntoma de otros problemas subyacentes. Y nosotros en Estados Unidos tenemos la obligación de arreglar las condiciones en nuestro país, pero también tenemos la responsabilidad de trabajar en colaboración con otros países para poder avanzar en una mejor dirección todos juntos. Gracias. Presidente Rousseff, pasemos a la pregunta del hemisferio y el futuro que tienen. Hemos visto relaciones malas entre el sur y el norte, también hemos tenido relaciones buenas, hemos visto la política del buen vecino de Roosevelt, la Alianza para el Progreso de Kennedy y su país es uno de los países líderes del mundo. Y ustedes, a medida que miran el futuro, el siglo XXI, ¿cuál debe ser el modelo para las relaciones hemisféricas entre las naciones del hemisferio? ¿Debería haber algo diferente? ¿Hay algún modelo nuevo que usted contemple entre el norte y el sur? El modelo que yo creo que es el modelo adecuado es un modelo de parcería, pero de diálogo entre las naciones del hemisferio entre el norte y el sur. Yo creo que, en el pasado, las relaciones asimétricas entre el norte y el sur fueron responsables por procesos muy negativos en nuestro país. Y el futuro, en el futuro, incluso que nosotros no podamos, y no debamos, volver atrás y nos impregnar de padrones y raciocínos del pasado, es importante que se diga que, durante un periodo muy grande, en el caso de los últimos años, durante 20 años, América Latina viveu en recesión, desempleo, amplía la desigualdad, y, lo que es peor, la ausencia de perspectiva de crecimiento. Este proceso recente que ocurrió en América Latina es un proceso de afirmación de la importancia de su población. Hoy, cuando usted, allí, me dice que Brasil tenía de ser cumprimentado por ser el sexto, ter el sexto producto interno bruto del mundo, yo te dije que yo acreditaba que ese es un buen cumprimento. Pero, un gobernante y un país y sus empresarios tiene que responder a una pregunta. ¿Para quién? Para quién nos tenemos el sexto PIB del mundo? Tiene que ser para la población brasileña. Y, ahí, yo concuerdo, tanto con lo que dice el presidente Obama, como con lo que dice el presidente Santo, a respecto a respecto de empregos y, sobre todo, a respecto de distribución de renda. No Brasil, no Brasil, no Brasil, no nos basta só a gente criar empregos. Nós temos, além de criar empregos, crescer a ponto de ter condições de distribuir renda. Por eso, yo acredito que el crecimiento virtuoso, o relacionamiento virtuoso es el relacionamiento que respeta la soberania de los países y más, que mira el desenvolvimiento recíproco como siendo un elemento crucial. Y, nosotros tenemos condiciones de tener ese desenvolvimiento. Yo quería enfatizar la educación. Quería enfatizar el hecho de que la educación de calidad se constituye en el gran objetivo de nuestros gobiernos latinoamericanos, porque eso significa la capacidad de nuestros países de ser, de facto, independientes, de ser capaces de agregar valor, de generar ciencia, de generar tecnología, de generar inovação. Nosotros no podemos nos contentar, apesar de ser muy importante, de sermos produtores de matérias primas, alimentos y energía en bruto. Nosotros tenemos que tener ambición de sermos países que, en ese século XXI, se relacionan con los demás países, dentro de una visión que ese século XXI es el século del conocimiento. Este século XXI es el século en que el principal desafío es que nosotros seamos capaces de crear sociedades en que nuestras poblaciones tengan acceso, tal vez, al que es, yo diría así, el mayor y el mejor producto del crecimiento equilibrado de un país, que es garantir oportunidad para todos, y, sobretudo, garantir educación. Si nosotros no somos capaces de asegurar educación, capacitação de la mano de obra, una industria capaz de agregar valor, de ser competitiva y, sobretudo, de ser produtiva, en términos de que tenemos una productividad elevada, nosotros no generaremos las condiciones de nos transformarnos en las personas desarrolladas. O Brasil quiere se transformar en una ación desarrollada y, para eso, no basta el PIB crecer a 6%. Daí porque nosotros tenemos que tener procesos integradores, daí porque es importante la relación norte-sul, daí porque una relación más equilibrada entre los países desarrollados, emergentes, y el desarrollo es una acción que va a beneficiar a todos. Porque, ¿cómo se imaginan? Este continente con más de 700, casi un billón de personas, ¿qué sería este continente con personas siendo capaces de producir, de consumir, pero, sobretodo, siendo personas educadas con condiciones de agregar valor? Yo veo, en esta parcería entre nosotros, una parcería necesariamente entre iguales. Nuestra gente produce ciencia, produce conocimiento, produce educación de calidad entre personas que, o entre países, que uno es superior al otro. Nosotros todos tenemos experiencia de eso, nosotros somos países coloniais, todos, incluyendo los propios Estados Unidos, que tuvo una campaña por la independencia y a guerra civil defendiendo la su soberanía. Todos nosotros sabemos que no hay diálogo entre personas y entre países desiguos. Só hay diálogo efectivo, sólo hay troca efectiva y sólo hay cooperación efectiva si nosotros nos colocamos como siendo países que dependen unos de los otros para tornar este mundo más próspero. Y ahí hay una cosa importante que tenemos siempre de destacar. Este es un país que viveu 140, este país, alias, este continente, viveu 140 años en paz. Nosotros no tenemos, recientemente, estados de conflicto, de guerra, de diferencia religiosa. Y eso crea las condiciones institucionales para que nos prosseguimos en el rumo de la prosperidad. Y yo concuerdo y creo que, lobo el presidente Obama, por la iniciativa del gobierno abierto. Creo que es fundamental para nuestros países la práctica, la transparencia, la práctica del monitoreo, del control, de la verificación. No solo para el ambiente de negocios, pero, sobre todo, para que nos garantamos servicios públicos de calidad para nuestras poblaciones. Para que nos podamos dar educação de calidad, nos teremos de tener también un padrón de meritocracia en nuestras actividades como estados y gobiernos. Un padrón de eficiencia, un padrón de respeto al ciudadano. Yo creo que es una excelente iniciativa esta que el presidente Obama tuvo en lo que se refiere al gobierno abierto y de la cual Brasil es co-presidente. Gracias. Gracias. Me han dicho recién que tengo cuatro o cinco minutos. Tenemos cuatro o cinco minutos restantes. El presidente quiere responder. Sí que hay un entusiasmo, un optimismo sobre el desarrollo en esta parte del mundo. Ya no es lo que era antes. El desafío, como lo ha dicho el presidente de Brasil, es el concepto de que Latinoamérica no tiene interés en ser una economía complementaria a los Estados Unidos, que ellos se limiten a la producción agrícola y nosotros nos dedicaremos a la producción industrial, que ellos hagan lo suyo en cuanto a la materia prima y nosotros hacemos el trabajo con valor agregado. Entonces, ¿cómo responde a la exigencia de Brasil de ser colaboradores, aliados? Ellos quieren venir a aprovechar nuestros recursos educativos. Ellos quieren aprender a competir contra nosotros. Queremos estar en pie de igualdad. Usted quiere utilizar todo lo que nosotros sabemos, aprender lo que sabemos y volver, y ser nuestros rivales y competidores con eso. Bueno, en primer lugar, no estoy seguro si usted es caracterizando correctamente lo que dijo la presidenta Rousseff, pero esto es lo que pasa cuando comentaristas de los Estados Unidos son los modelos de un panel. Intentan agitar un poco las cosas y quizá esa polémica no exista. Y Chris es uno de los mejores agitadores en ese sentido. Pero, bueno, esto ya está sucediendo, ya está ocurriendo. Brasil ha cambiado, Colombia ha cambiado y nosotros vemos con buenos ojos ese cambio. La idea de que de alguna manera nos parece que este desarrollo sea un problema no tiene validez, porque si tenemos una clase media creciente y próspera en Latinoamérica, son nuevos clientes para nuestras empresas. Brasil está creciendo y esa oportunidad tiene una base amplia. Y eso redunda en que los brasileños estén interesados en comprar iPads o aviones Boeing o Air Breyer. Pero la idea es que ese es un mercado para nosotros y nosotros en los Estados Unidos deberíamos de mirar con buenos ojos, no solo el crecimiento, sino este crecimiento de base amplia del tipo que describió la Presidente Rousseff. Les daré un ejemplo. Les dije que estuve en Tampa y todos esos contenedores que están llegando al puerto a veces tienen productos básicos que vienen de Latinoamérica, pero también tienen productos manufacturados que vienen de Latinoamérica. Y nosotros tenemos productos básicos que estamos enviando a Latinoamérica y también estamos enviando productos manufacturados. Así que esta es una calle de dos vías y cuando yo llegué al gobierno una de mis primeras decisiones fue decir que el G20 no debería ser un foro temporal para responder a la crisis económica mundial, sino que debería ser un foro permanente para determinar y coordinar la dirección que tendríamos en la economía mundial. Y francamente había algunos integrantes del G8 que se mostraron molestos por esa sugerencia, pero siendo realistas no se pueden coordinar los temas económicos mundiales si no tenemos a China, a Brasil, a la India y a Sudáfrica sentados a la mesa, a México también. Eso no es posible. Así que el mundo ha cambiado. Y creo que los Estados Unidos y las empresas estadounidenses van a beneficiarse de esos cambios. Pero solo si nos adaptamos a ese entorno competitivo. Y todas las ventajas que mencionó la Presidente Rousseff que tenemos nosotros como los Estados Unidos, la flexibilidad, la ventaja que tenemos en el campo científico, una fuerza laboral competitiva y educada, capacitada, esas son cosas que tenemos que seguir desarrollando. Y eso es cierto para todos los países que están aquí. Todas y cada una de las empresas que están aquí representadas van a tomar decisiones sobre dónde ubicarse con base en la calidad de la fuerza laboral en ese lugar, con base en la cantidad de dinero que tendrán que invertir en capacitar a una persona para que puedan manipular un equipo en particular, si sienten que la propiedad intelectual que tienen será protegida, si existen los mecanismos necesarios para que el producto llegue de manera eficaz al mercado. Y me parece que esta es una competencia saludable y que debería de motivarnos a todos. Y lo que dije en la primera cumbre a la que asistí, en la Cumbre de las Américas en Trinento Vago, dije que no consideramos que haya colaboradores de mayor o inferior nivel en esta relación. Todos somos socios, colaboradores en pie de igualdad. Brasil nos lleva la ventaja en campos como los biocombustibles y otros, y nosotros debemos aprender de ellos. Si lo que queremos es montar una iniciativa regional, se aseguremos de que Brasil tome la delantera en algunas cosas. Hicieron lo siguiente. Considero que en Latinoamérica parte del cambio de mentalidad tiene que redundar en que no siempre se mira hacia los Estados Unidos como el motivo de todas las cosas que salen mal. Ayer realicé varias entrevistas con canales de televisión de habla hispana que transmiten en los Estados Unidos, y el primer entrevistador me dijo, o me preguntó, ¿por qué Estados Unidos no ha hecho más para promover la democracia en la región? Porque hicieron mucho en la primavera árabe, pero parece que ustedes no están abordando algunos de los problemas que existen aquí en Latinoamérica. Y la siguiente pregunta fue, ¿por qué son tan duros con Cuba promoviendo la democracia o tratando de promover la democracia en ese país todo el tiempo? Ese es un ejemplo, me parece, de algunos de los desafíos que nosotros enfrentamos, que se encuentran arraigados en molestias legítimas, históricas, pero se vuelve un hábito, y cuando hablamos de intercambios económicos actuales, entiendo que hay desafíos relativos a la política monetaria y cómo se da en países con diferentes niveles de desarrollo. Lo que se mencionó en Brasil, yo diría que esa situación se ha dado como resultado del fracaso que han tenido otros países en reequilibrar su política monetaria, no solamente Estados Unidos. Y también tiene que haber un interés en Latinoamérica por ver que Estados Unidos crezca, porque nosotros somos su principal mercado de exportación. Así que muchos de estos temas son temas complicados. Típicamente necesitarán acciones, tanto en Estados Unidos como en otros países, si vamos a maximizar el crecimiento, la prosperidad y la oportunidad de base amplia que señalaron tanto el presidente Santos como la presidenta Rousseff. Estados Unidos está aquí, estamos dispuestos a hacer negocios, estamos abiertos a una colaboración, no tenemos la expectativa de dictar los términos de esa colaboración, queremos que sea una negociación basada en interés y respeto mutuos, y creo que todos nos podremos beneficiar como resultado. Gracias. Al señor del medio. Presidente Santos, ¿quiere concluir? Quiero dar un ejemplo concreto para responder a la pregunta de cómo invirtiendo en otro país no significa que ese país va a ser la competencia y todos ganamos, sino todo lo contrario, todos perdemos, sino todo lo contrario, todos ganamos. Y voy a dar un ejemplo concreto con nombre. Hace unas semanas estuvo el presidente de una empresa no americana, europea, Unilever. Me dijo, yo quiero venir a su país e invertir una plata importante. Le pregunté por qué. Me dijo, mire, nosotros tenemos que buscar fuentes de crecimiento para nuestra empresa, para nuestros productos. Ustedes en América Latina están sacando millones de personas de la pobreza. Aquí en Colombia usted tiene en marcha un plan donde va a sacar de la pobreza extrema X cantidad, un millón doscientos mil y más de seis, siete millones de la pobreza. Esos son potenciales consumidores de mis productos y van a ser consumidores permanentes. Por eso, para mí es un inmenso negocio, para mi país es un inmenso negocio, para la economía del mundo y para usted, como colombiano, es un inmenso negocio. Todos ganamos. Por eso, si abordamos los problemas con esa mentalidad y los empresarios aquí presentes son los que ejecutan las políticas que los presidentes ponemos en marcha, ahí todos podemos ganar. Y si vamos a las universidades de los Estados Unidos a aprender y aplicamos lo que aprendimos en nuestros países y somos más prósperos, pues va a ser también más próspero Estados Unidos. Porque también, así como ustedes son un mercado importantísimo, nosotros somos su mercado más importante. Entonces, creo que ahí todo ganamos. Gracias. Gracias. Thank you very much, Presidente Rousseff. Muchas gracias. Presidente Rousseff. Thank you. It's been an honor. Gracias. ha sido un honor. Gracias. Gracias, Chris. Gracias. Muchas gracias, Chris Matthews. Juan Manuel Santos y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Claro que entre los asuntos destacados fue la cuestión de economía y de cómo estos países están enfrentando la crisis económica internacional. Se acompañó, entonces, de Cartagena, en Colombia, la participación de la presidenta Dilma Rousseff y también de los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de los Estados Unidos, Barack Obama, en este Fórum Empresarial das Américas, un encuentro que antecede a sexta cúpula das Américas. Durante el discurso en el Fórum Empresarial, la presidenta Dilma Rousseff se posicionó a favor de la integración regional entre las Américas, defendiendo una parcería entre iguales, en referencia a las relaciones comerciales entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. La Cúpula das Américas, que será aberta daqui a poco, terá como tema Conectando as Américas Sócios para a Prosperidad. Y, por tanto, dará énfase al debate de pobreza e desigualdad, al acceso y utilización de tecnologías, a seguridad ciudadana y delinquencia organizada transnacional y, por fin, a integración física regional. Lembrando, então, que podemos voltar a cualquier instante com otras informaciones sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Colombia, donde participa, então, da sexta cúpula das Américas, en Cartagena. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.